Durante esta semana se esperaban las primeras testimoniales en la causa Lerche, el lunes los dos representantes de futbolistas anunciaron que no iban a venir, ayer la secretaria privada de Lerche tampoco se presentó, pero hoy si lo hizo el goleador, el actual goleador, ex futbolista, pero el goleador del club Colón, Esteban Vichy Fuertes, habló antes de ingresar al tribunal, al juzgado del doctor Sánchez y disparó contra varios sectores, obviamente dijo que no tiene nada que ver con las irregularidades que se investigan y también habló de esta situación sobre la casa que le alquila a Lerche, anticipando que lo va a desalojar porque no ha pagado. Yo fui jugador de fútbol, investiguen lo que tienen que investigar, yo, si a mí me acusan porque le alquilé una casa, bueno, ahí, también le alquilé a Leo Estrada, Diego Barrado, Pozo, Cristales, te puedo nombrar un montón de jugadores que vivieron en mi casa, entonces que me vinculen con algo que no tengo nada que ver. ¿No hubo venta en ese inmueble, Vichy, es un alquiler? No, no, hay alquiler y si me lo piden tendrán fotocopia, no hay ningún problema. ¿Y el vínculo directo tuyo con Lerche fue jugador de Colón? Pero ustedes saben, ustedes saben, la relación que yo tuve con él, la que tengo con Horacio Array, la que tuve con José Viñati, entonces, no busquen nada raro donde no lo hay. ¿Y que te usan como chivos piatorios, sos el emblema del club? ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué te parece? Yo también puedo decir que he visto facturas de periodistas que cobraban, que cobraban, que me han mostrado en Colón, con derecho a que... ¿Todo hecho durante la gestión de Lerche? Sí, sí. Es lo que me dijeron y me mostraron, yo no sé si son truchas o no. Salvo Rafa le dijo que vos tenés mucho para decir y para contar de esta causa, ¿qué se refiere? No sé qué querrán saber, sí, tengo mucho para decir, todos los boles que hice, todas las veces que jugué, ¿qué quieren que les diga? ¿Yo fui tesorero de Colón? No fui tesorero. Entonces que investiguen o que le preguntan a los que firmaron el cheque, yo no firmaba el cheque ni nada. ¿Pospechabas que podía terminar así toda la gestión de Germán Lerche? Siempre hay gente malintencionada, entonces, yo no tengo nada que ocultar, ¿eh? Vivo en Santa Fe, hace dos años y medio me retiré, puedo hablar tranquilamente. ¿Pero esa gestión terminó de esa manera, Vichy, por gente malintencionada? No, 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 terminó mal por todas las cosas malas que hicieron, a veces está más que claro. No por que yo haya jugado hasta determinado tiempo, sino terminó mal por las cosas malas que hicieron. Y si lo están investigando debe ser por algo. Yo no sé por qué la gente tendrá las pruebas en el club, la que trabaja en el club. Abríamos esta semana con la preocupación de los médicos, del personal que trabaja en los centros de salud, por los hechos de violencia que a diario tienen que enfrentar. Uno de los casos que mencionábamos es el del centro de salud de barrio Las Delicias, que tuvo algunas respuestas para esta semana. El lunes, los trabajadores del centro de salud ubicado en calle Alfonsín Estorni, al 3100 de barrio Las Delicias, plantearon su preocupación por un enfrentamiento entre bandas en la puerta del efector, que terminó con las enfermeras y los médicos encerrados para evitar ser agredidos. El problema se pasó en la puerta del centro de salud, se golpearon, bueno, uno de los chicos aparentemente sufrió una herida por un golpe, digamos, entre las barritas que había. Y bueno, empezaron a golpear el centro, las puertas, querían entrar todo el grupo de gente, no solamente el que estaba herido. Las chicas alcanzaron a cerrar la puerta, porque no es que se negaban a la atención, pero imagínate la situación que estaban estos muchachos. Entonces, aparte que estaban, aparentemente estaban un poquito pasados, digamos, entonces, no era, no era, no es muy, es muy atípico, digamos, este tipo de cosas en un centro de salud, sobre todo donde eran, estaban las chicas prácticamente solas, eran todas mujeres. Bueno, alcanzaron a cerrar la puerta, siguieron golpeando, ahí uno que pegó una patada, la, la, alcanzó a romper la cerradura, la puerta se vuelve a abrir, nada más que estaba la reja delante. Y bueno, las chicas con el miedo que tuvieron adentro pudieron llamar a la policía, que demoró, una demora de más o menos 20, 25 minutos, mientras tanto estos muchachos seguían golpeando la puerta. Dos días después de que trascendieran las denuncias, y tras las reuniones con representantes del Ministerio de Seguridad y del propio municipio, se resolvió que a partir de hoy, la jefatura de la Unidad Regional 1 enviará rondas policiales. Las recorridas se iniciarán a las 7 de la mañana, algunas serán en patrullero y otras con caminantes. Se extenderán durante la jornada de atención, pero especialmente entre las 13 y las 15, y entre las 17 y las 18, cuando se retira el personal. Las medidas en principio conformaron a los afiliados de ATE. Desde la vecinal, estiman que con este sistema, se colaborará también para brindar seguridad a los chicos que asisten a la escuela y a los que esperan el colectivo. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conocé más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hoy la jornada comenzó realmente con algunas dificultades en Grecia, pero aunque usted no lo crea, terminó con muchas más dificultades en China. Ojo a lo que vamos a comenzar a comentar de aquí en adelante. Cuidado. Preste atención porque el sacudón de China hoy tiene 10 veces más impacto que lo que pasó o va a pasar todavía en Grecia y lo que va a pasar en el mundo financiero en su conjunto. ¿A qué me refiero? Hace 10 días viene en caída todo el sistema bursátil de China. Hay un sinceramiento avanzado de cuál es la realidad de las empresas, quiénes tienen las acciones de esas empresas, si realmente son empresas, en conjunto son 3.200 que cotizan en bolsa, tienen la perspectiva de afrontar cualquier inconveniente que se presente en el sistema financiero como lo planteó Grecia. Y hoy vienen las especulaciones. Porque en este mundo financiero de los últimos 50 años, el que creció a pasos agigantados, cayó a pasos agigantados. No es lo cíclico de Argentina cada 10 años. Esto es mucho más. ¿Se acuerdan cuando estaba el tema de las escrituras? ¿Se acuerdan del Lehman Brothers? ¿Se acuerdan de una serie de circunstancias que se fueron planteando en el sistema financiero? ¿Cuál es el hilo conductor que comunica a todos por igual? ¿Cómo se falsean las informaciones? No se conocen desde hace 5 años los datos de balance de las empresas que cotizan en bolsa. Y hoy, con la previsión que se tiene que tomar en función de la caída casi del 29% en dos semanas de la bolsa de Shanghai, todo el mundo comienza a preocuparse. Es todo parte de un comienzo, de un sinceramiento que puede traer disparadores para todos los costados, pero además, la gran consecuencia de perfilarse en forma paralela a la crisis de Grecia. Y entonces usted comienza a analizar ¿qué es conveniente? ¿Salvar a Grecia? ¿Qué es conveniente? ¿Salvar a China? Ojo, esto debe interpretarse en el común sentido de lo que es la realidad que hoy se vive financieramente en esos países. En China hoy hubo una alerta. Si se sabe interpretar, uno sabe que quizás el sinceramiento produzca un cimbronazo financiero internacional. Grecia puede conseguir tres años de gracias, va a reestructurar su deuda y va a colocar medidas impositivas que van a afectar muchísimo. Si creen todos que ese es el comienzo de una solución, yo opinaría casi al revés. Este es el comienzo de un gran problema para el mundo financiero internacional. Por algo estaban decididos en la comunidad europea a solventar el gasto que tenía Grecia. Pero ahora la aparición de China le genera mucho más inconvenientes, mucha más incertidumbre y por supuesto, mayor intranquilidad. Hasta el viernes. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conocé más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Nueva pausa en este resumen informativo. Ya regresamos.